Hola, soy Andrea Martín Rodríguez. Voy a hacer una pequeña introducción a Arcade. Seguramente os estéis preguntando qué es Arcade. Arcade es un sencillo lenguaje de expresión creado por Erri, principalmente diseñado para su utilización dentro de la plataforma web de ArcGIS. Además, también se puede utilizar en otros productos, como puede ser su utilización dentro de ArcGIS Pro, la RIME DNS de CAS o la API de JavaScript. Voy a hacer una pequeña demostración de su utilización de Arcade dentro de ArcGIS Online. Accedemos al webmap. Lo que vemos en pantalla es una capa que muestra los precios de la vivienda por código postal. Si accedemos a la tabla de atributos, vemos cómo hay en torno a 12.500 entidades, es decir, 12.500 códigos postales en todo Estados Unidos. Si exploramos un poco la tabla, vemos cómo los precios de la vivienda están recogidos en el campo CHVI. Y cómo al final de la tabla, en el último campo, contenemos los valores de la renta per cápita para cada código postal. Bien, ahora, lo que a nosotros nos interesa es simbolizar nuestro mapa, de tal forma que refleje de forma visual la relación existente entre el precio de la vivienda y la renta per cápita para cada código postal. Para ello, vamos a utilizar ArcGIS. Accedemos a la simbología y establecemos que queremos una nueva expresión y automáticamente accedemos a la herramienta de ArcGIS dentro de la plataforma. Vemos cómo todos los campos quedan recogidos como variables globales para su utilización dentro de la herramienta, además de poseer una serie de funciones guardadas por defecto. Bien, como ya hemos comentado, nosotros lo que nos interesaba era conocer la relación existente entre el precio de la vivienda. Lo tendremos por aquí. Aquí está. Y la renta per cápita para cada código postal. Bien, lo redondeamos a dos decimales, comprobamos que la expresión es correcta y aceptamos. Vemos cómo la plataforma reconoce que hay una nueva expresión y nos da varias opciones de simbología. Seleccionamos la que pensamos que mejor va a reflejar los datos y modificamos un poco esos valores para que la visualización sea óptima. Bien, aceptamos y hemos visto cómo simplemente en varios segundos utilizando el lenguaje de arcade podemos modificar nuestra simbología de tal forma que nuestro mapa, consigamos que nuestro mapa refleje datos que ni siquiera estaban previamente en nuestra tabla de atributos y que en unos pocos segundos se han calculado al vuelo. Bien. Dicho esto, volvemos a la presentación. Bien. Simplemente comentaros que si estáis más interesados en conocer más sobre arcade, podéis acceder a la documentación dentro de la página de developers de ArcGIS, donde podéis acceder a una documentación muy completa sobre el lenguaje arcade, además de poder acceder a todas las funciones y variables que utiliza este lenguaje y un playground para poder explorar todo el abanico de posibilidades que ofrece ArcGIS. Bueno, dicho esto, termino la introducción, la breve introducción de ArcGIS. Comenzaré explicando las novedades referentes a Vector Tales en el último año. El tema de Vector Tales ya se comentó en el Dev Summit del año pasado, por eso simplemente voy a comentar las novedades que han salido este año. Bien. Simplemente comentaros que dentro del repositorio de R España hay una herramienta que nos permite visualizar todos los Vector Tales y Base Map publicados dentro de la plataforma de ArcGIS Online. Si accedemos a ella, vemos cómo es una aplicación que nos permite visualizar todos los Vector Tales y Base Map publicados de forma oficial. Algunos ya os sonarán, voy a comentaros un poco las novedades que salieron este año. Por ejemplo, con temáticas muy curiosas, como esta que vemos en pantalla, la de Pokémon GO. O hay otras, como por ejemplo la de Harry Potter. Si queréis acceder directamente al lugar donde están alojados dentro de la plataforma, podéis hacerlo utilizando estos dos enlaces situados en la cabecera. Bien. Dicho esto, seguimos. Bien. A continuación, pues, voy a mostraros, ya os he comentado un poco las novedades de Vector Tales de este año. Voy a mostraros, pues, cómo se utiliza un Vector Tales, la utilización de un Vector Tales dentro de un Story Map y el proceso de creación de ese propio, de ese mismo Vector Tales dentro de ese mismo Vector Tales. Bien. Si accedemos al Story Map, el cual, pues, se centra en el estudio del consumo de opioides en Estados Unidos. Para la gente que no sepa un poco qué son los medicamentos opioides o no los centro, pues, son, principalmente, son medicamentos calmantes. Bien. Como ya he comentado, vamos a ver el proceso de creación del Vector Tales utilizado dentro del Story Map. Accedemos a Argis Pro. Aquí podemos ver varias capas. Pies en diferentes escalas. En función de los condados y de los estados y de los estados de Estados Unidos, que reflejan el consumo de medicamentos opioides. Bien. Si accedemos a la simbología, vemos cómo Argis Pro nos permite, pues, modificar la transparencia en función de un campo. Además de darnos el valor medio de nuestros datos. En nuestro caso sería del 5,5%. Esto quiere decir que de todos los medicamentos consumidos en Estados Unidos, el 5,5% corresponden a medicamentos opioides. Todos aquellos datos que sean superiores a esta cifra están reflejados en el mapa con colores de azul brillante y todos aquellos inferiores están representados en gamas de magenta. Bueno, cuando ya tenemos listo nuestro mapa, solo nos queda, pues, compartirlo. Lo compartimos como capa web. Ya lo teníamos abierto. Vale. Nos pide identificarnos. Y lo compartimos como VectorTales. Finalmente, vemos cómo nuestro VectorTales está publicado en nuestra plataforma de Argis Online como un nuevo ítem. Y vamos a ver, pues, su utilización dentro del propio StoryMap. Si vamos avanzando en la historia que nos va contando, podemos visualizar la utilización, podemos ver cómo se utiliza nuestro VectorTales recién publicado. Y como vemos que es un gran ejemplo de mapa político donde se destacan las zonas con mayor consumo de opioides a diferentes escalas. Bien. Bueno. Finalmente, hemos demostrado cómo mediante la combinación de VectorTales, Basemap y Smart Mapping in Pro, conseguimos, pues, una clara visualización de la historia que queremos contar. Por último, simplemente, pues, comentaros la WisonList publicada dentro del repositorio Git de Riespaña. La hemos comentado en vídeos anteriores, así que simplemente haré una pequeña introducción a ella. Es una galería de información en la cual, si accedemos, podemos obtener información de muchos tipos de tecnología relacionada con el mundo del desarrollo. Donde no solo podemos acceder a documentación, sino a vídeos relacionados con el tema que estamos buscando, ejemplos de código, publicaciones en blogs relacionados con Arcade, además de las novedades y cualquier tipo de información dentro de esta galería. Y con esto finalizo la presentación de Arcade y de VectorTale. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias.